Tomás, te veo especialmente alterado. ¿Puedes contarme qué ha pasado? He tenido sueños que no eran solo sueños. ¿Estoy loco? Aquí no usamos esa palabra. ¿Nos conocemos? ¡Hora de volar! Si quieres la verdad, Neo, vas a tener que seguirme. Lo único que te importa sigue aquí. Por eso sigues luchando. Y no te rendirás. No me conoces. ¿No? ¡Nos vemos! Después de todos estos años, volver al origen de todo. Volver a Matrix. ¡Gracias!